Televisa presenta 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 ¿Te diste cuenta lo que acabas de hacer? Me dijiste todo eso Enfrente de todo el mundo Y no te importó, perdóname Yo no voy a aguantar este tipo de berrinches Cuando tú no cumpliste lo pactado Te recuerdo que tú estabas viendo cosas en tu marido Que no te gustaban Y me dijiste que le hablaste de divorcio Y de pronto te conviertes en la primera impulsora de su campaña ¿Eso no es verdad? Claro que es verdad ¿No? Al apoyar la ley lo único que hiciste fue apresurar su candidatura ¿Estás mezclando todo, Gerardo? No, Regina Yo te amo Y jamás te lastimaría Pensé que tú harías lo mismo Pero veo que me equivoqué No, no, no puedo creer que estés utilizando esto Para no aceptar que te equivocaste Tú habías quedado de aprobar la ley No te estoy hablando de la ley Te estoy hablando de lo que siento No de política Es que me acabas de hablar de política A ver, no, perdón Explícame ¿Qué clase de amor es el problema? ¿Sabes qué? Que ya no quiero seguir con este tema Tengo a Ignacio esperándome Que es otra víctima más de tu partido Que según tú está para ayudar a la gente ¿Nayeli? No soy Nayeli Soy Almirón ¿Dónde está mi hija? Yo ya cumplí con mi parte del trato Cumplirá cuando el senador se retracte Mientras tanto su hija se queda conmigo Yo le llamo No, bueno Bueno ¿Me vas a ayudar? Sí, sí te voy a ayudar, Ignacio Tú eres el jefe de prensa Díctale un comunicado a Nieves y yo lo afirmo Un comunicado no va a ser suficiente, Gerardo Es impersonal ¿Entonces? Hay que convocar una conferencia de prensa Sé que va a ser difícil de decirte Ayúdame, por favor, ayúdame Está bien Convoco una conferencia de prensa Gracias, hermano Me dijo Nieves que viniera urgente El tipo que me presentaste me falló Y tú también No, 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 señor Le juro que yo no sabía lo que Alberto planeaba hacer En mi equipo solo quiero gente honesta Sí, lo sé, señor Y créame que yo siempre trato de hacer bien mi trabajo Es más, ya fui a buscar a Alma, la prostituta del cabaret Pero no la localizo Y discúlpeme, la regué Y créame que asumo las consecuencias Te voy a dar otra oportunidad Ahora necesito que apoyes, Ignacio Gracias, señor ¿Te das cuenta? Ay, me pones como loco Me excitas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto es algo clandestino Sí, sí, clandestino, tienes razón Eso le da un condimento extra, ¿verdad? Lástima que para mí es algo más que eso A ver, a ver No me vas a empezar a exigir cosas, ¿verdad? No No Yo sé que no estoy en posición de exigir nada Nada más quiero que sepas que Me estoy enamorando de ti Traer una prostituta a la casa ¿Sabes? No voy a irme de mi casa ¿Está usted segura? Sí Omar no tiene ningún derecho sobre mí Ni sobre la casa Es mi casa Y va a tener que respetar mi decisión Usted tiene que hablar con su hijo Don Omar va a querer que me vaya de aquí Y no voy a poder defenderla Por favor No se arriesguen ¿Lo haces por protegerme o para cuidar tu trabajo? No, yo ya perdí mi trabajo Me enfrenté a don Omar Lo hago por usted Quizá tengas razón Vámonos Voy a hablar con mi hijo Pero ya estoy decidida Este es mi hogar Y lo voy a defender Quien se va a tener que ir Es él Cuando yo regrese Y... Gracias Gracias por cuidarme Está claro que fui víctima de un pseudo periodista Que no solamente abusó de mi confianza Sino que publicó información incompleta Incompleta ¿Eso quiere decir que la información que se expuso en la nota es verdad? ¿Hay casos de corrupción y prostitución ligados al gobierno de San Román? No señor, yo no dije eso Eso dio a entender, senador Habla de información incompleta, más no falsa Es que no me dejó terminar mi declaración ¿Qué estamos diciendo entonces que... No voy a decir que la información es falsa Pero debo admitir que no tengo manera de comprobarla Y voy a pedir una disculpa por los daños que esto provocó Y reitero que no fue mi intención dar a conocer la noticia de esta manera Seguirá con sus investigaciones Alguien lo obligó a retratar Señores, se terminó la conferencia de prensa Ya tienen suficiente información Ahora públiquenla ¿Qué? ¿Te gusta mirar? ¿O quieres participar? ¡Zorra! 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 Ven, mi amor Ven Esa maldita mujer me enfermó Me volvió loco ¡Zorra! ¡Maldita zorra! Quiero que no a veces Me hagas olvidar de esa maldita mujer Sí Pero vamos adentro, ¿sí? Ya no quiero que nadie nos interrumpa ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí, totalmente ¿Y Alonso ya lo sabe? No, es que esto no tiene nada que ver con Alonso Esto es entre la senadora y yo Necesito tranquilizarla A mí me parece muy arriesgado Pues sí, pero necesito recuperar su confianza Si no, yo ya no voy a poder seguir trabajando para el gobernador Yo necesito a su mujer, de mi aliada Eso es lo que a mí me conviene Y aparte cuando Cuando conoció a Hernán Hernán se presentó como mi novio Eso va a servir para disipar cualquier duda Pero no subestines a Regina No, no lo estoy haciendo Por supuesto que no Por eso necesito hablar con ella Lo que sí te voy a pedir, Magda Es que, por favor, ni una sola palabra de esto a nadie Ah, no, no te preocupes Gracias, Magda De nada Mucho cuidado con Alonso, Cecilia Deja de jugar a la casita con él o lo vas a perder ¿Qué te dijo? Escúchame lo que te digo yo No le hables de amor ahorita ¿Cómo crees? Háblale con sexo Esa es tu moneda de cambio, Cecilia Y lo digo por tu bien y por mi bien Te necesito en mi equipo Mi padre Está en su recámara Pidió que nadie lo moleste ¿Y tú quién eres? Me llamo Marcia Usted es el gobernador, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué haces aquí? Yo no te conozco Soy una amiga de Don Omar Ah, Marcia Él es Alonso San Román Suárez Es mi hijo Y también es el gobernador de la ciudad Sí, ya nos presentamos Regreso en otro momento, cuando sea más oportuno No, 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 no hace falta Ella ya se iba Sí Adiós Con permiso Pase usted Te consolaste pronto y bien, ¿verdad? ¿Sabes quién estuvo hace poco aquí? Tu madre Te mandó ella No Cecilia Dime De acuerdo Sí, nos vemos más tarde Prefiero pasar a tu casa Creo que es mejor Adiós Alonso tiene razón Debo escuchar su versión A ver con qué nueva mentira te sale esta mujer ¿Y de dónde sacaste a esa... Mía? Ya sé lo que estás pensando Es una mesera, la conozco desde hace poco Ay papá, una mesera Ya sé que no puedes creer que alguien que no sea una prostituta se pueda fijar en mí, ¿verdad? ¿Dónde la conociste entonces? En la cafetería en la que desayuno a diario Es una muchacha, es una muchacha atenta, servicial, simpática, con una linda sonrisa Y nos hemos entendido desde el principio Pero No has venido a interrogarme, ¿verdad? ¿O sí? No, no Los del Círculo Rojo quieren verme Tú los conoces bien, mejor que me asesores Un iluso ¿A poco va a creer que ella se enamoró de sus ojos azules? No, no, los tiene azules Hijo Llegaste No, mamá ¿Qué fuiste a hacer a tu casa, eh? Fui a ver a mi papá, me lo contó todo Padre, no tiene vergüenza Besó a esa muchachita en mi cara Pero si puede ser su nieta, por el amor de Dios ¿Su nieta? Por favor, ¿sí? Mamá, te arriesgaste muchísimo yendo sola Me acompañó José, el empleado de tu padre Y ahí me protegió ¿Por qué? ¿Quería golpearte o qué? Algo así No puedes regresar a esa casa, mamá Voy a volver, Alonso Y justamente de eso quiero hablar Quiero regresar a mi casa La que le digo que es una locura Pero no me hace ca... Por favor, ya te dije ¿Podemos hablar a solas? Mamá ¿No puedes regresar a esa casa? Es mi casa, Alonso No puedo estar aquí molestándolos Yo tengo todo el derecho de regresar Y Omar debe irse de ahí Pero ya sabes cómo es él ¿Quieres que te compre un departamento? Es que no me entiendes, hijo Quiero volver a mi casa Y quiero que Omar se vaya Ya tengo suficientes problemas, mamá Por favor No, no Yo no quiero ser uno más Esto iba a suceder tarde o temprano Y yo no quiero tener más miedo Que suceda lo que tenga que suceder Brindemos por la decisión de Natalia Que es mucho más valiente que yo Suegra, ¿qué tal si dejamos de brindar, eh? Ya me viste demasiado ¿Y tú, mamá? No hablamos de esto No, no Ya no hay más que hablar ¿De verdad, Alonso? Ya tomé mi decisión Voy a pedir que sirva la cena ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué te me quedas viendo así? No, no, claro que no ¿Por qué contrataste a esa mujer Para tu jefa de prensa? Porque me la recomendó tu marido Justamente por eso te pregunto Justamente Mario nunca ha sido santo de tu devoción Así que dime por qué lo hiciste O tú sabes lo que hay entre Mario y esa mujer Senadora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor No sabía que estabas acompañada No, no se preocupe, senadora Solo vine a visitar a mi novia Pero por mí no se vaya, ¿eh? Bueno, de hecho Tienes cosas que hacer en la redacción, ¿verdad? Y es mejor hablar sin periodistas ¿No crees? Sabes que cuando estoy contigo, Najeras Pase muy bien Senadora Un gusto verla, como siempre Que esté muy bien Adelante, por favor Adelante, por favor ¿Gusta sentarse y le ofrezco algo de tomar? No, está bien Muchas gracias Tengo poco tiempo Muy bien Creo que le debo una explicación Por haberme ido así de su casa Quería hablar con usted Quiero que sepa toda la verdad No fue mi intención atacarte Sí, está bien Creo que usted tiene derecho a saber Es verdad Mi madre fue Prostituta Mi madre era una mujer muy bella Su familia muy pobre Trabajando conoció a mi papá De ahí nací yo Y Fue duro para mí, ¿sabes? Porque mi padre nunca Me quiso reconocer como su hija Por suerte yo Pude alejarme de todo esto Me fui a estudiar afuera Hasta que mi madre Volvió a ser lo único que sabe hacer ¿Me entiende? Y puso un cabaret Yo sé la opinión que tiene usted Con respecto a esto Porque es La labor que hace Estoy enterada Del refugio para mujeres Pero de verdad Yo le juro que Mi madre cuida mucho A las chicas que trabajan para ella Yo no estoy aquí Para juzgar a nadie En fin Cuando yo me fui A estudiar al extranjero Regresé Tuve Un par de trabajos Y Después Tuve la oportunidad De trabajar Para el gobernador Si en el cabaret De mi madre Se practica la prostitución Yo no sé Se lo juro No lo sé Yo volví a ver a mi madre Ese día que Estuvo aquí En mi departamento De hecho Se la presenté ¿Recuerda? Sí, sí, claro No había tenido Una relación cercana A ella No me encantaría decirte Que Agradezco Pues tu sinceridad No, no, no Hay algo más Tengo una hermana Tu marido Me presentó a Cecilia Me dijo que Que era la hija De un amigo Que Que falleció Eso es todo lo que sé ¿Y tú la creíste? Sí, ¿por qué no? Porque resulta Que su madre Es dueña de un cabaret Y está relacionada Con la prostitución ¿Qué? Es conveniente, ¿verdad? Cecilia está alejada De su madre Desde hace ya mucho tiempo Por eso le pidió ayuda A Mario Es todo lo que sé Ya te dije ¿Por qué lo cubres? ¿Qué es lo que Ustedes dos esconden? ¿Puedo dar un par de Consejos? Uno Tómate un café bien cargado Dos Si quieres hablar de este tema Háblalo con tu marido Y no conmigo Eso Y decirme que me callé Es lo mismo No, de mí Te voy a ser franco Ni tú ni tu marido Son santos de mi devoción Los respeto Porque son los padres De mi esposa Nada más por eso Tienes una hermana Así es Cuando yo nací Y mi padre Ella tenía A su familia Tenía una esposa Y una hija Legales Ella tuvo Lo que yo nunca pude tener Tenía a su padre Para sus fiestas De cumpleaños Su padre siempre Iba a sus reuniones En colegio La llevaba al doctor Cuando estaba enferma Ella podía mostrar La fotografía de su padre Decir quién era Que se dedicaba Y yo siempre la envidié Tú la odias ¿Verdad? No lo sé No lo sé Porque supongo Que ella es tan inocente Como yo ¿La conoces? Eh No, no la conozco Bueno A mí me hubiera gustado Tener una hermana Me hubiera gustado Tener a alguien Con quien Compartir juegos Peleas Seguramente yo Iba a ser la que le robara Su maquillaje Sí me hubiera gustado Tener una hermana Para pedirle consejos Para que me cuida Todavía estás a tiempo Puedes buscarla Yo no puedo desenmascarar A mi padre No puedo ensuciar La memoria de mi padre ¿Y mi padre Qué tiene que ver En todo esto? ¿Y mi padre qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Gracias por ver el video.